Una mujer camina por caseros cuando de repente, como una fiera, se le abalanza a un ladrón por la espalda con la intención de robar. Ahí empiezan los gritos del horror. La mujer grita, insulta al delincuente que se prende como una garrapata con la intención de sacarle sus bienes. Una persona se asoma a una ventana, es testigo cercana de este espalda, el delincuente que le pega, que la patea, que la revuelca por el piso, en medio de una gritería infernal. Finalmente el delincuente logra su cometido y le roba el teléfono a la víctima, que queda ahí maldiciendo su suerte a los ojos de algunos vecinos que ya salen a socorrerla. El delincuente logró escapar y es buscado por la policía de 3 de febrero. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Algunos minutos pasaron de las 5 de la madrugada y un laburante, Gustavo, abre el portón del garage de su casa y saca la camioneta con la que va a trabajar. Pero esa maniobra está siendo vista desde la esquina por un grupo de pirañas y con hambre de lo ajeno se abalanzan sobre este hombre adentro del garage. La camioneta está en marcha. Ya uno va a robársela y los otros van a sacarle la riñonera donde este hombre tiene 150 mil pesos. Le llevan esa cartera que tiene ceñida a su cintura y luego cae por los golpes recibidos, pero se reincorpora. Y ante la amenaza de la víctima, el delincuente que saca la camioneta para robarla también desiste. Y todos salen corriendo. Gustavo los corre, pero es en vano. Más jóvenes y ágiles pueden escapar después de haberle robado los 150 mil pesos con los que ese día iba a salir a trabajar. Mediodía invernal y a plena luz del sol, Javier Peña va con su motito y un amigo cargando una reja en un carrito. Detrás, una camioneta pick-up parece que los pasa, pero en realidad los embiste, los atropella. Uno cae al pavimento y Javier vuela por el aire y golpea su cabeza contra la calle. El conductor de la pick-up en estas imágenes se ve como no solo no frena, sino que acelera y escapa a toda velocidad dejando a Javier y a su acompañante librados a la buena de Dios. Lamentablemente Javier, horas después, murió. Efectivos de la estación de policía de Quilmes rápidamente iniciaron una investigación y con la patente de la camioneta registrada en estas cámaras de seguridad que proporcionaron vecinos, dieron con el conductor en la zona de Banfield y quedó detenido por homicidio culposo agravado. Un repartidor trabaja por las calles de Montegrande y otros dos aparecen en escena también con la caja de reparto detrás, pero resulta ser que son dos falsos deliveries que van armados por la calle asaltando a los verdaderos. Uno cree que son deliveries, pero no lo son. Entonces los verdaderos repartidores no temen y cuando estos delincuentes se acercan, ahí sacan armas y roban. Así asaltaron a un verdadero delivery los falsos repartidores que así dan vueltas por Montegrande asaltando a motociclistas por la noche. Lo viste en registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.